Vámonos en bicicleta pa' casa Antes pasé una bici y dije Habría que subir al escenario Pero ya me ha hecho el chivo Vamos en el papel Venga, va De tu manera es convencada Es una bici que te lleva a todos lados Desesperado y una clásica Que yo guardo donde te escribí Tienes sueños de que te quiero tampoco Hace rato está mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Tienes sueños de que te quiero tampoco Hace rato está mi corazón Tratiendo por ti, tratiendo por ti No llévame tu bicicleta Oye mi carro, llévame tu bicicleta Ese amigo en caldo me alejo a 361 Aunque no querrás Se va a Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Oye mi carro, llévame tu bicicleta Ese amigo en bicicleta le alejo a 361 Aunque no querrás Se va a Barcelona Aprieta bien, te alejado de mí Desde el piso de siempre estoy ahí Es una tierra, te toma y la mente también es por ti Oye baby, no seas mala No me dejes con la cara No se escucha en la calle Porque ella no me quiere Me dijes y me duele la cara Pregúntame, a qué te creas Y ya te juro que eso no es así Pero en la altura, en la intención Y ahora en la descripción me de Todo lo que te lo ves Nunca se sabe Cuando me alegro, tengo el que a veces No soy más o menos que no está Conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y está Sabes manipular, me veo como cadena No sé por qué me tienes en mitad de vera No estoy por ahí, que voy a hacer tu desgracia Me siento cada noche y te tengo eso bien En mi parte de relación, soy yo la que amada Y tu padre, deja de ser mala, me voy a matar Pregúntale, a mi me quedas Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Voy buscando este lugar, me voy a ver Como digo, ves, nunca se sabe Un día digo que hay otro que sí No soy un vaso distante Mi cuerpo un egoísta Es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre se toma nada Yo te quiero, quiero, quiero Es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Soy de ti, ni de nadie Puro, puro chantaje Si, 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 si Udame, a mi me whato VIP, je te alface Vente conmigo, solo pormigo Vente conmigo, solo pormigo Saca la piedra que lleva salida Se distinto salvaje que me gusta Cuando se pone detalle Y empiezo a mirar A la antena mamá que tengo aquí A quien me gusta Si no 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 me gusta Vente conmigo Solo pormigo Saca la piedra que lleva salida Si nunca se ve que me gusta Cuando se ponen de patas Yo empiezo a mirar cada vez que Seguimos a ver Me gusta, uno a la luz de un reflejo Y a la luz de un sexo Y a la luz de un provecho Me gusta, uno a la luz de un reflejo Y a la luz de un sexo Y a la luz de un provecho Vente conmigo Solo dos mías Vente conmigo Solo dos mías